Hola mis amores, bienvenido a otro video. Mi nombre es Chantel para los que no me conocían y si no me conoces, te invito a que te suscribas y así me conoces un poquito mejor. Y miren lo que me ha llegado. Esta es la colección de Becky G con Colourpop y el día de hoy la vamos a poner a prueba. Primero le voy a dejar saber que no soy para nada una profesional con maquillaje ni nada parecido, pero me encanta el maquillaje y voy a prender y así se lo quiero mostrar a ustedes poquito a poquito mientras voy mejorando. Y el video de hoy voy a tratar de hacerme un look de ojos y también le voy a enseñar todos los pintalabios puestos a ver cómo quedan y con mi color de piel y tal vez piensen así cómo le va a quedar a ustedes también. Bueno, así imagínense a ustedes cómo le va a quedar a ustedes también. Primeramente voy a comenzar con el size, con el tamaño. Esta es la paleta, así luce. Tiene 12 colores, está bien bonita, tiene un espejo bastante grande, buen tamaño y se siente bien, se siente bien hecha, no se siente nada barata y solamente cuesta 16 dólares. Y esta es la caja de pintalabios, trae 5 pintalabios, 3 ultra mate y 2 ultra sartén. Estos son 5 pintalabios. Viene así. Y aquí están los pintalabios líquidos, perdón, se me olvidó dejarles saber que eran líquidos y vienen así. Lo primero que me llamó la atención fue el tamaño. Cuando llegó en la caja, esta estaba cerrada y esta también. Y por 100% pensé que esta de los pintalabios era la paleta de maquillaje de polvos y me quedé sorprendida cuando la abrí. Para ser de un precio de 16 dólares está bien, pero me imaginé que iba a ser un poquito más grande. No sé por qué, pero me imaginé que iba a ser un poquito más grande. La colección también vino con dos iluminadores, pero cuando yo la compré no estaban disponibles. La colección con Becky G Colourpop salió en noviembre 16 y yo vine comprando mi maquillaje en noviembre 20. Algo bueno fue que Colourpop se dio cuenta de que duró bastante tiempo para mandarme mi maquillaje y me mandaron un regalito pequeño. Dice, sorry, sorry, we're late. Y tiene un pintalabio pequeño. Es algo bonito y que le gustaría cualquiera. Ya que estas tardes, que me venga con un regalo, está todo bien. Ok, entonces vamos a comenzar. Si nunca he utilizado la sombra, va a ser mi primera vez, mi primera impresión, vamos a ver si me enamoro de ella y cuando viene a ver, esta sería mi próxima bebé del 2019. Algo que me gusta de la paleta es que tiene todos los nombres en la parte de abajo y también lo tiene en la parte de atrás. Solo tienes que estar mirando la parte de atrás para ver cómo se llama ni nada de eso. Especialmente para las personas que hacen videos aquí en YouTube, solamente lo puede leer y ya. Entonces voy a comenzar con el color luna, ese clarito que está aquí. Ese clarito que está aquí en la mano izquierda, mano derecha, derecha, sí. Y solamente lo voy a poner en la parte entera del ojo. Es como una base para el maquillaje completo. Soy de las personas que me hacen los dos ojos al mismo tiempo porque para mí no tiene ningún sentido hacerme uno y después comenzar con el otro desde un principio. Como estoy cogiendo los colores, los voy cogiendo al mismo tiempo. Solamente tengo una brocha, 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 sí, brocha. Tengo una brocha gruesa para los ojos sin ninguna marca en específica. No sé ni de qué marca es. No tienes que servir específicamente con algo que yo les recomiende. Eso es como se sienta cómoda. Solamente lo pongo en la parte entera del párpado. Y así. Voy a seguir con el color Malbec, que es ese que está aquí. Es como un color rojizo con un tono de marrón. También se me ve como un color navideño. Y solamente me lo voy a poner en la parte de arriba del ojo. Solamente cogí un pequeño poquito de color y le quité el exceso. Y tiene bastante pigmentación. La forma de mi ojo hace que yo me tenga que poner un poquito más de color en la parte de arriba. Porque tengo los Hure Eyes, como le dicen. Solamente trato de ponerme un poquito más de color en la parte de arriba para que se me pueda ver. Porque si te das cuenta, cuando miro derecho no se ve nada de la sombra que me he puesto aquí. Solamente trato de subirlas siempre un poquito más para arriba. Y si, estoy usando la misma brocha. Porque comencé con un color un poquito más claro. Pero no tiene ningún... Ningún daño. Por ahora me está gustando bastante la sombra. Porque se difumina bastante suave. Y tiene un pago de pigmentación bastante grande. Por 16 dólares, uff, mejor de ahí se daña. Y para ver el look, solamente aquí tengo que difuminarlo un poquito más. Ahora voy a coger el color cafecito para curecer un poquito las cuencas de atrás. Este es un marrón cafecito. Voy a tratar de dejarlo en la parte de atrás solamente. No sé si soy yo, pero tengo bastante dificultad en difuminar estos dos colores juntos. Si se pueden dar cuenta en la parte de atrás, está solamente en un solo lugar. Voy a tratar... Está perfecto. ¡Hogu pacif guay! ¡Hogu pacif guay! ¡Hogu pacif guay! ¡Hogu pacif guay! El televidente waktu cuant然後 tengasar las cuantas internas tarjetas. ¡Hauụ pacif guay! ¡Hogu pacif guay! ¡Hogu pacif guay! ok ahora está un poquito mejor pero tú tengo tuve bastante dificultad con esos colores espero que en este lado no sea lo mismo y tuve que poner los más de color de cafecito de lo que estaba esperando para porque sé para que se pudiera difuminar mejor los tuve que oscurecer mucho más de lo que quería i i aunque en este lado se está un poquito más fácil pero aún así me encuentro que hasta cambio el color del marrón que es originalmente no se preocupe que es aparte llamarín para atrás y toda esta discriminación la hice con la misma brocha así que no sé si estoy haciendo algo mal si la persona que es un profesional de maquillaje más agitando comentarios no pero así que yo lo estoy haciendo ok lo voy a dejar hasta ahí y voy a cambiar de brocha por ahora voy a coger una brocha plana que normalmente lo usan para cocines para coger un poquito de brillos de los pigmentación que tienen en brillo y voy a coger el color estrellita que es esto que es este brillo eso que está aquí y solamente me voy a poner en la parte delante del ojo para hacer un brillo y no tener ningún tipo de de fix blocks ni ningún tipo de de concealer debajo tiene bastante pigmentación ese color me encanta solamente lo voy a poner en la parte de adelante y estoy bien 100% segura de que si lo trata con algo mojado se va a ver mucho mucho más solo voy a tratar ahora en un minuto me encanta cómo está quedando los brillos para los brillos a veces bien difícil mostrarse bastante sin ningún tipo de ayuda pero éste lo está logrando solamente voy a coger una brocha limpia para tratar de difuminar me el brillo y la parte de atrás un poquito más junta para que no se vea tan tan dividida porque no me estoy haciendo un cut crease no me estoy cortando la no me estoy contando el pálpado un poquito más arriba que creo que eso está todo con la parte de arriba pero ese color esos dos colores azules que están aquí me están llamando totalmente la atención y me lo voy a poner en la parte de abajo de los ojos de la línea de los ojos voy a comenzar con el oscuro que se llama vibra que es ese que está aquí y luego y luego voy a difuminar un poco con ese que es más clarito que se llama sirena no solamente la línea aparte de los ojos de abajo tiene bastante pigmentación la sombra debajo de los ojos es algo curioso se ve horrible pero después que la difumina te ponen las la máscara de parte de abajo y le da un look totalmente diferente no 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 porque entonces se va y voy a cetitar el sirenas que están aquí un poquito solamente para ayudarlo defendiendo a difuminar su palabra tenemos problemas difuminar El de abajo Me pasé bastante Para la parte del lagrimal del ojo Para iluminarlo un poco Solamente voy a usar una paleta de highlight Que tengo de Smashbox Y porque no quiero usar el mismo brillo que estoy usando Voy a usar este colorcito que está aquí Voy a usar este colorcito que está aquí Que está mucho más claro Para iluminarme En la parte de adentro En ese lado Y en la parte de las cejas En la parte de las cejas Y aquí también Lo único que voy a hacer es ponerme las pestañas Y ponerme un eyeliner Ok, ya creo que está bien todo con los ojos No me juzguen Todavía no he terminado Yo solamente voy a poner un delineador de los ojos arriba Un poquito en la parte de abajo Y mis pestañas postizas Ya me puse las pestañas Y me puse un poquito de eyeliner Y así he quedado la parte de los ojos Me gustó Me encuentro que queda bonito Pero en realidad Después que te pones unas pestañas Todo queda bien Ok So ya terminé con los ojos Pero solamente usé Tres, cuatro colores Y le voy a enseñar todos En mi mano Y aquí están todos los colores No sé lo mejor haciendo swatches Pero aquí lo pueden ver La paleta son 12 colores Solamente por 16.99 Está más que bien Ok Ya que terminamos con los ojos Y miramos la paleta Cómo se ve Cómo se ven todos los colores en la mano Le voy a enseñar todos los pintalabios En mis labios puestos ya Así se ven los pintalabios Se ven que están bien personalizados A diferencia de los color packs Normalmente vienen con una tapa dorada Plateada, perdón Y no tienen estos diseños en el tubo No me gusta para nada Cómo huele Huele como A químico Aceites Siento que lo puedo Saborear en mi boca Pero aparte del color Está bien bonito Ya está seco Y ese color es mi hija Y es un ultra satin Así se ve en la mano Y así se ven los labios El siguiente color es secreto Este que está aquí Parecido a mi hija Pero este tiene un poquito más Del tono Tiene un poquito más De tono más anaranjado Y el color secreto es ultra mate Así luce Está un poquito mojado todavía Y este es secreto en la mano Como se dan cuenta Está un poquito más anaranjado Como terracota Color ladrillo Está bien bonito Me encanta como me queda con ese look Sencillo Y para nada extravagante Lo único malo Que no me gusta De los ultra satin De Colourpop Es que son bastante secos Y te sientes que te saca bastante Los labios Y tan pronto te lo quitas Sientes que tienes que ponerte Dos libras de vaselina En los labios Porque es bastante seco En una parte es buena Puedes besar Y que nada se te pase Pero en una parte Es un poquito incómodo Para ti misma El siguiente pintalario es Flor Luce así Este si es un anaranjado Bien fuerte Con unos Con un ultratono Un poco claro No es tan tan anaranjado Así luce la mano Siempre digo que son todos anaranjados Comence con ese Un poquito anaranjado Cuando lo veo Y está un poquito más Marón Más neutral Cuando lo veo comparado con este Este si se ve anaranjado Este es un ultramate Y ahora que pienso del olor Del olor No sé si fue porque Fue el primero Y ya me estoy acostumbrando A como huelen Ya este Ninguno de los dos Que me traté antes Ninguno tiene ningún tipo de sabor Como 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 mi hija Mi hija tiene un Un sabor Un olor Como que siento que me lo estoy comiendo Y no me gusta para nada Pero este no tiene ningún tipo de olor Ni secreto Ni flor Por ahora está todo bien Ok Así que lucen El siguiente pintalabio es Bésame Es este Bésame Es que me beses Y así se ve en la mano Va así Bésame también es un ultramate A diferencia de los otros Me lo siento bastante líquido Y ha durado Mucho más tiempo Para secarse Si se dan cuenta Me he dañado todo ahí Y siento que Necesita otra Pasada Para que el color Se pueda ver bien Y Vamos a esperar Que se seque Pero Bésame es un rojo neutral Un rojo Particular Que lo puede ver todo el mundo No siento que Tiene nada en especial Rojo Ni tan vibrante Ni tan Ni tan único Un rojo de Rojo semáforo Como lo podías llamar Pero si Si tú eres una persona Que le gustan los rojos Esto es algo simple Y a 6 dólares con 50 centavos Mucho más Mucho más que bien Ok Ya está seco Si se dieron cuenta En los minutitos que hablé Duró mucho más Tiempo para secarse Que los otros De la colección Y se siente un poquito Más pegajoso también Si lo pueden ver Cuando cruzo mis labios Se pegan Pero está bien bonito Definitivamente Es uno de los que te hacen ver Los dientes mucho más blancos El siguiente Es Chola Así luce Chola Me recuerda A un pintalabio Que tengo de Colourpop Que se llama Avenue Que es un rojo bien oscuro Como bien vampi Como bien de vampiro Este es Chola Así luce Y como te das cuenta Es uno de los más oscuros Uh Combina con mis uñas De los más oscuros El más oscuro De la colección Ok Así luce Chola Está súper mal Mal puesto Pero Es el último Y mis labios Duelen total Inmenesamente No le pongo mucha atención De mi forma de aplicación Ya es el quinto Y último Y mis labios Se quieren caer De tanto quitarme Lo ponérmelo Y quitarme Y ponérmelo Porque como saben Los pintalabios De Colourpop Son bien duraderos Este es uno de mis favoritos Este si es El que te hace ver Los dientes Mucho más blanco De lo que no lo tienes Y me encanta como se ve Pero tiene el mismo olor El mismo sabor Que mi hija Al principio Cuando te lo pones Cuando lo inhalas Por la boca Te sientes que Estás comiendo aceite O Cuando te pones aceite Para la cara Y Por Por casualidad Te caen los labios Así se siente Como si tú Estuvieras comiendo Un tipo de aceite Y Pero ya está seco Y se fue Ya está seco Y se fue El olor El sabor Pero Chola es uno de mis favoritos Me encuentro Que queda bastante bien Y Está mucho más Eh Y está mucho más pastoso Tiene un poquito más de Tiene No tiene tanta Licuicidad Como Bésame Y Me encanta como queda Es uno de mis favoritos Creo que Ese será mi look Para todo el invierno Bueno mis amores Hasta aquí el video de hoy Espero que les haya gustado Ya me vieron intentar Como hago mi maquillaje Sin siguiendo Ningún tipo de tutorial Y me gustó como quedó La colección completa Mi punto es Que me encantó Los pintalabios Es también único Y algo que no todo el mundo Le tomó mucho la atención Es los nombres Me encantaron los nombres De los pintalabios Me encantaron los nombres De las sombras En específico Como chola Celosa Cafecito Son cosas que representan Mucho a los latinos Y Ella como latina Quise llevar eso A su colección Cual me encantó Está súper lindo Y Y esos detalles Son los que Lo que cuentan Me encantó bastante La colección Y con la pasión De una compañía Tan accesible Es una de las cosas Que más me gustan También Los pintalabios Cada uno Cuestan $6.50 Y las sombras Cuestan $16.99 Y Lamentablemente No pude conseguir Los iluminadores So trataré de conseguirlo Para la próxima Ok mis amores Hasta aquí el video de hoy Espero que les haya gustado Déjenme sus comentarios abajo Si ha usado Si ha usado La compañía de Colourpop O si piensas comprar La colección de Becky G Está muy bonita A mí me gustó Así que déjenme saber En los comentarios Así que Suscríbanse con todos Suscríbanse con todos Sus amigos Compartan con todos Sus amigos Suscríbanse Denle like Mándenos a todo el mundo Y nos vemos en el próximo video Bye